¿Qué tal? Los saluda Torbellinos de Nayarit, a toda la gente que nos visita desde la Unión Americana, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Zacatecas. Que suene la música, muchachos. Buenas noches, hay que divertirnos. Aquí está Torbellinos de Nayarit. ¡Vámonos! Somos infinitos y cantando la música acá. Buenas noches, buenas noches. Me encanta la gente bonita. ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Para bien! ¡Ah! 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 Ahora si va en serio, ya está terminado Ahora si se va cada quien por su lado Ya empaque tus recuerdos amor Me llevo tu olvido, tu orgullo y mis penas Todo lo he vivido en las noches serenas Cuando hicimos derroche de amor Ahora si va en serio, de verdad te digo Gracias por el tiempo que estuve contigo Tiempo loco, dichoso y feliz No llevo recelos, rencor ni venganza Para tontos celos, para desconfianza No hay lugar, ya está lleno el feliz Ni me olvidarás, ya verás Ni te olvidaré, yo lo sé Y aunque sufra mucho, yo que no te olvide No regresaré Ni me olvidarás, ni te olvidaré Y aunque sufra mucho, yo que no te olvide No regresaré Ahora si va en serio, de verdad te digo Gracias por el tiempo que estuve contigo Tiempo loco, dichoso y feliz No llevo recelos, rencor ni venganza Para tontos celos, para desconfianza No hay lugar, ya está lleno el feliz Ni me olvidarás, ya verás Ni te olvidaré, yo lo sé Y aunque sufra mucho, yo que no te olvide No regresaré Ni me olvidarás, ni te olvidaré Y aunque sufra mucho, yo que no te olvide No regresaré